¿Qué es el Frente Progresista? ¿Qué es el Frente Progresista? ¿Qué es el Frente Progresista? Va a quedar en la historia por la cantidad de inversiones. Santo Tomé licitó 200 millones de pesos desde 1 de enero hasta esta fecha, que es una inversión muy importante únicamente de obras provinciales. Después hay que tener en cuenta que Santo Tomé está haciendo obra de agua, está haciendo obra de pavimento también con recursos propios. Realmente van a pasar a la historia por el grado de inversión. Hoy hay una licitación en Santo Tomé, de hecho, que tiene que ver justamente con 80 cuadras, con veredas en barrios que quizás no tienen la posibilidad de tener habitualmente. Así es, así es, y bueno, y hace poco se... hoy 80 cuadras mejorados. ¿El Canal Roverano, que es una obra emblemática de Santo Tomé? Bueno, no te lo voy a contar a vos, Pablo. 126 millones de pesos la primera etapa del Canal Roverano, que representa dos tercios de lo que es toda su extensión. Ya están haciendo un proyecto ejecutivo para la segunda etapa. El gran desafío es encontrar o conseguir el financiamiento para hacer la segunda etapa de la costanera. Bueno, Daniela, Cuesta y todo el equipo de gobierno, muy entusiasmado, está incluido dentro del acuerdo capital. Así que creo que sí, no creo, estoy convencido que van a pasar a la historia. Le pido al director, a nuestro director, Roberto Serra, la foto de ayer que se consiguió, por ejemplo, en el desagüe Llerena, en la inauguración del desagüe Llerena. A mí me llamó la atención esta foto, por lo que sucedió en los últimos 10 días aproximadamente, donde esta foto era impensada. Lifchi con corral, era una misma foto. En una misma foto fuera de protocolo, digo. Yo lo que digo, en primer lugar, la responsabilidad de cuidar el frente la tenemos todos los actores, ¿no? Los militantes y también aquellos militantes que tienen mayor responsabilidad, lo que comúnmente se llaman la dirigencia política. Y después creo que no hay que mezclar las cuestiones de diferencias políticas con las cuestiones institucionales. Sí, pero esa foto era innecesaria. En términos de protocolo se puede cumplir con la institucionalidad. Ahora, eso es más de militancia. Necesitamos, digamos, la foto de los dos. Sí, puede ser. Yo digo, festejo que esa foto se haya realizado. Insisto, todos tenemos la responsabilidad de cuidar el frente. Creo que todos tenemos que reflexionar en este sentido. Me parece que si el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe tiene otro tipo de configuración o tiene algunas pérdidas en términos de volumen electoral, en términos de representación territorial, seguramente va a haber más posibilidades que otras expresiones políticas puedan aspirar a llegar al gobierno de la provincia con más facilidad. Mientras el Frente se mantenga unido con una buena gestión del gobernador Litchi en materia no solamente de lo que son las inversiones de infraestructura, sino de a poquito se van viendo algunas mejoras en materia de seguridad. Y yo sé que cuando uno dice esto es muy antipático y automáticamente aparecen las reacciones. Pero sí hay indicadores muy positivos en cuanto a lo que es la reestructuración de la policía y demás. Es muy difícil que el Frente no pueda cumplir su objetivo de poder seguir un mandato más si se dan estas dos condiciones. Una buena gestión... Perdón, hoy salió fuerte Litchi con Pujaro, con su Ministro de Seguridad, el Gobernador y el Ministro de Seguridad, a hablar de datos duros de la realidad en materia de seguridad. Sí, en un acto que también, digamos, no sé si ameritaba ese tipo de estadística, pero sí era, digamos, un contexto ideal para hablar de esas estadísticas. No me parece que haya sido un acto menor, todo lo contrario, me parece que era la punta de lanza de una cuestión que tiene que ver con la unificación de las partes de la policía. Habitualmente no es nuevo esto, Sergio. No es nuevo esto que la política busca excusas para la conferencia de prensa y de paso instala también un mensaje. El mensaje de hoy era claramente decir, bajamos los índices de delito e incluso de homicidios. ¿No es peligroso esto? Porque vos sos el que está gobernando. Te puede salir como boomerang también porque en un momento dado la sociedad se comporta como violenta, como se comportó hasta ahora y te puede salir como boomerang. Bueno, a ver, nosotros vamos a seguir teniendo una sociedad violenta. Vivimos lamentablemente una sociedad violenta y sobre todo lo que es la resolución de conflictos cada vez se generan con más violencia. Hoy leía o escuchaba a esta docente que fue amenazada para que, amenazada, advertida para que apruebe un examen a un joven. Y realmente, bueno, esas cosas, obviamente, que cada vez nos dejamos de sorprender por la acumulación de hechos así de esta naturaleza. Entonces, a ver, yo digo, por la positiva, lo que vos decís, no es peligroso, sí, pero el desafío es, en primer lugar, comunicar que se está haciendo un esfuerzo, que la policía se está reestructurando y que empiezan a aparecer resultados. Después la garantía de los resultados no la puede dar nadie en materia de seguridad. Yo digo, el ministro siempre dice, Pujaro dice, hoy estoy, mañana no sé si estoy. Porque ante cualquier hecho resonante, con fuerte impacto en la opinión pública, además quizás deja de ser... ¿Ves que es uno de los pilares fundamentales del gabinete de Litchi, Pujaro? Creo que, a ver, creo, creo que es uno de, digamos, de los ministros más activos. Por ahí no es muy simpático o puede ser caprichoso las comparaciones cuando hay diferentes carteras y cada una de sus carteras con una lógica de trabajo distinta. No, pero hay... Me lo diría que son más calientes que otros. Claro, es claro que esta era la parrilla que nadie quería agarrar, ¿no? Por eso, si a mí me preguntaban, me encantaría ser ministro de Infraestructura y vivir dando buenas novedades. Con las licitaciones. Por eso decía, cada una tiene su temática. Creo que Maxi está a la altura de la situación. Me parece que nadie le puede reprochar los esfuerzos que hace, independientemente de los errores que se cometan. Lamentablemente, en materia de seguridad, cada vez que hay un error, se puede pagar muy caro, obviamente. Pero me parece que está claramente hay un plan de gestión en este sentido y sobre todas las cosas, el gobernador me parece que está muy conforme con lo que está dando todo su equipo. Ojalá que esos índices y esos números duros cada vez se puedan disminuir más y que realmente empecemos a vivir con un poquito más de tranquilidad y de paz. ¿Y en Santo Tomé cómo está la cosa? Yo recuerdo que vos fuiste uno de los que denunciaba que, en cierta forma, no había un plan de seguridad para la ciudad de Santo Tomé. ¿Y hoy cómo está la cosa? A ver, lo que más se ve es la presencia policial en la vía pública. Esto se nota honestamente y mucho. En Santo Tomé sigue pendiente todavía todo lo que tenga que ver en materia de investigación, lo que es poder desarticular organizaciones que son parte de la economía del delito. Con presas demitidas. Narco-criminalidad sigue siendo increíble, pero todavía... ¿Pero hasta qué punto? Esto que dice mucho la sociedad, parte de un axioma que es difícil de romper, esto de denuncio y no tengo respuesta de la policía. O sea, ahí está el kiosco de droga, ahí está el dealer. No solo no tengo ver con la policía, sino que viene de vuelta la situación de la amenaza. O hacen un allanamiento y el tipo vuelve a su hábitat natural. Hubo allanamiento y lamentablemente en esos allanamientos que se hicieron, en particular con el tema de kioscos, de venta de estupefacientes, lamentablemente fueron negativos porque, bueno, obviamente que en algún lado se filtró la información y, bueno, lo que hicieron fue vaciar todo y cuando cayó el allanamiento no hubo... También hay que decir que hubo muchos allanamientos donde hubo secuestro de armas, hubo detenciones importantes, pero en la ciudad todavía gozan hasta hoy de buena salud quienes venden droga, que todos los conocemos y, como decís vos, los vecinos saben. Entonces es muy difícil que entendamos, yo no hablo del vecino, me incluyo. Entonces es difícil a mí desde la función pública, imaginate a un vecino que no esté ligado con el Estado, más difícil. Claro, pero además, Pablo, no podemos entender cómo... ¿Cómo no hay solución a esto? Porque así tan fácil como yo lo visualizo, está expuesto, el dealer existe, está en esta casa, maneja este territorio y la cana, ¿qué hace? La otra cuestión es, vuelvo a lo del boomerang, en estos datos duros que hoy brindó el Ministerio de Seguridad y el Gobernador. Yo creo que es peligroso, mantengo esta cuestión de que es peligroso, porque los datos duros que se da de índices de baja de homicidios y de delito, es de acuerdo a las denuncias. Y hay muchos que tiran la toalla, muchos vecinos que tiran la toalla. Dicen, si, total, ¿para qué? Me voy a arriesgar yo, porque además, esa cuestión de, así como parece como que alguien delata el allanamiento, también puede delatar quién es el tiradatos. Está bien, pero hoy lo único que se dijo, y que se viene diciendo de hace unos días hasta hoy, es que hubo una reducción en los índices de delitos de homicidios. Nada más, no se habló de los otros tipos de delitos. Pero de rango formal, o sea, los denunciados. Y cuando hay un homicidio, obviamente que... Homicidio es imposible, digamos, de... Claro, pero en cuanto a delitos también. Pero son, lo que decimos, es una parte, obviamente, que hay un montón de gente que no denuncia. Pero más allá de esto, a ver, creo que es un proceso que empezó hace tiempo, que algunas cosas empiezan a mostrar signos positivos, algunas en el corto plazo, otras en el mediano plazo. Vos tenés... Con este tema hay dos cuestiones, como en casi la mayoría de los temas, pero que es mucho más sensible. La inmediatez, que es, bueno, poder dar la respuesta a la demanda permanente de seguridad de la mayoría de los argentinos. Y después, el largo plazo, lo que es trabajar en la reestructuración de una nueva policía. En ese camino, yo realmente veo signos positivos. Después, los resultados, bueno, también tienen que ver con la actitud de los propios miembros de las fuerzas policiales. Porque también es cierto que vos, más allá de las reestructuraciones que haga, quienes le dan contenido... Se te puede escapar la tortuga. Con la policía se te puede escapar la tortuga. Y que le dan el contenido es el factor humano, digamos. Por algo nadie quiere agarrar justamente este fierro caliente que es el ministerio de seguridad. Se te puede escapar la tortuga, digamos, trazando un paralelismo de esa frase maradoniana. ¿Por qué Mafalda? ¿Qué significa para vos Mafalda? Para el 7 de marzo, que es... O sea, en el marco de los festejos del patrono de la ciudad de Santo Tomé. ¿Qué significó para vos Mafalda? ¿Y por qué Mafalda? ¿Qué puede aportar hoy el símbolo de Mafalda en estos términos, no? De una sociedad, de bajarlos de ciberes. En primer lugar, que es importante, nosotros desde hace nueve años atrás, lo que intentamos hacer es rescatar la fecha del Santo Patrono, porque, bueno, nuestros abuelos, nuestros viejos, realmente organizaban fiestas populares para el Santo Patrono. Después se fue perdiendo y a nosotros nos pareció importante, no solamente por el 7 de marzo en sí, por homenajear a Santo Tomás de Aquino, que es el patrono de la ciudad y que, bueno, hay toda una historia detrás de él, relacionado con la propia ciudad de Santo Tomé, sino también, bueno, para poder ocupar los espacios públicos, para que realmente sea una política de Estado que la familia vuelva y se empodere de los espacios públicos, de la calle, etcétera, etcétera. Bueno, para esto hubo un programa de recuperación de espacios públicos muy importante y de fechas. Bueno, una de estas es la semana del 7 de marzo, donde en todos los años tratamos de honrar ese compromiso. Bueno, cuando la muestra de Mafalda estuvo en la ciudad de Santa Fe, en la estación Belgrano, la visitamos, bueno, la verdad que nos pareció muy interesante, es una muestra interactiva con 15 módulos para poder visitar. Es un momento exitosa. Muy exitosa, hablamos, bueno, obviamente con Leonardo Simoñelo, que mucho tiene que ver, porque en realidad es quien tiene el vínculo con Barrilete, que es una organización de la ciudad de Córdoba. Y bueno, nos pusimos a trabajar y pudimos coincidir en esta fecha. Entonces, en Santo Tomé va a estar desde el 7, que se va a inaugurar a las 20 horas en el Centro Cultural 12 de septiembre, hasta el 26 de marzo. Nosotros estamos trabajando también para tratar de que vengan chicos de otras localidades. Inclusive en un día donde quizás se puede exhibir lo que significó la simbología de Mafalda en un 24 de marzo, ¿no? Por ejemplo, pero aparte, a ver, Mafalda, yo decía el día que firmamos el convenio, ¿Oquino fue un adelantado de creador? ¿De Mafalda? ¿O realmente nos ha ido muy mal como país? Porque en realidad, si vos ves la agenda de Mafalda con la agenda actual, y los desafíos siguen siendo los mismos. Digamos, estamos hablando que Mafalda nació hace 59 años para peor, porque en realidad el cuidado del medio ambiente era parte de la agenda de la tira. Bueno, hoy, no solamente que es un tema absolutamente actual, sino que cada vez lo hemos dañado más y cada vez va a ser más difícil recuperar un ambiente sustentable, etcétera, etcétera. Derechos humanos, bueno, en cada época, obviamente, cambian los paradigmos de cuáles son los derechos humanos por los que hay que trabajar, pero es un tema absolutamente, en un mundo, en un mundo y en un país que hay desigualdades, obviamente que en la agenda los derechos humanos tienen absoluta vigencia. Y el otro, los derechos de la mujer, que también era parte de la agenda, los derechos de los niños. Entonces, la verdad que nos parece maravilloso poder traerlo, porque aparte de lo que la muestra en sí, donde te despiertan aquellos pibes, sobre todo, que no conocen la tira, que la puedan. Mi hija, en realidad, Gaby, mi compañera, mi señora, es fanática, desde chiquita. Entonces, Rosario ya leía, pero te lo puedo asegurar que desde que estuvo a la muestra, Rosario tiene nueve años, desde que fue a la muestra, se comió todo. Sí, sí, mi hija de cuatro años quedó asombrada. Se comió todo. Mi hija de cuatro años, cuando estuvo aquí, ahí estábamos viendo imágenes en la estación Belgrano, estuvo, se asombró. A vos le preguntás a mi hija, Manolita te dice, el padre de Mafalda, ¿qué tenían? ¿Qué negocio tenían? Almacén. Y te los, porque se lo leyó a todos. Entonces, la verdad, está muy bueno, no solamente la muestra en sí para generar que pibes descubran lo que es la genialidad de Quino, sino también que, bueno, que sea un espacio de reflexión, de debate. Le sumo un punto más a la agenda que numeraba Pablo recién, la crítica a los medios de comunicación. Sí, también, también. Permanentemente. Ustedes también tienen su parte. Obviamente. Pero, lo que se tiene que recalcar es la posibilidad de que los chicos hoy, ante la inmediatez y de tener todo a la mano, al alcance de la mano en cuanto a tecnología, sigan teniendo capacidad de asombro. Porque el asombro genera, también parte de la niñez. De todas formas, tengan la, o sea, los chicos la tienen, pero también... Es para la familia. Pero también, bueno, lo que está interesante es lo innovador de la muestra, porque a mí me causaba asombro jugar con dos tarritos y hablar. A mi hija le digo, dos tarritos. No, no, no. Pero se enganchó con el valero, fíjate vos. Mirá vos. Con el valero se enganchó. Porque yo compré un valero para mostrarle y con el valero se enganchó. O cuando jugábamos con la figurita, ¿no? O sea, la sopapa con la figurita. Yo, yo. La verdad que es volver a una niñez que hoy es diferente y me parece que es un buen punto de partida a ver si podemos cambiar algo para aportar el granito de arena, digamos, para bajar los decibeles de la sociedad, Esa es la intención. Gracias, Pablo. No, a ustedes. Muchas gracias. Y los invitamos, entonces, desde el 7 al 26, Centro Cultural, 12 de septiembre de Santo Tomé, 25 de mayo calle Casi San Martín abierta para todas las edades de todo público. Gracias.